La casa de tus sueños con el interés que estabas soñando regresó 4.875%. ¿Lo puedes creer? Compruébalo. Estas casas en Stepping Stone comienzan desde $371,000 dólares, con una asociación por tan solo $158 dólares mensuales y sin CDDs. ¿Qué estás esperando? Te las entregan con todos los electrodomésticos, persianas y el abridor del garaje. ¿Quieres hacer negocio? Contáctame, porque esta oferta solo dura hasta septiembre 30. No te pierdas esta oportunidad de comprar al mejor precio, con el mejor interés, en una zona espectacular, con un gran desarrollo y con todos los electrodomésticos incluidos. Contáctame, te espero.